Esloras, vas a ver barcos, auspicia los que saben Náutica Recalada, confianza y calidad Baterías Detroit, desde 1952 junto a la Náutica Argentina Lo fundamental de esto es mostrar a ustedes, a los que navegan, la forma correcta de hacer navegar la embarcación Que eso les va a arredituar en ahorro de consumo de combustible, en navegar más plácidamente En tener mejor visión hacia la proa, con una serie de ventajas que hacen fundamentalmente a la seguridad de la navegación Como ustedes habrán visto, el trim es un elemento hidráulico que varía el ángulo del motor Y tiene una función similar a lo que es el timón de profundidad de un avión O sea, si nosotros al trim le damos una incidencia negativa, la lancha tiende a bajar la proa Si le damos la incidencia correcta, la lancha toma el ángulo perfecto Y si le damos un ángulo excesivo, toma mucho ángulo y produce una serie de problemas que ya lo vamos a relatar Lo importante de esto es que según la cantidad de personas que hay en la embarcación La cantidad de combustible que tiene, el estado del río Eso hace que la utilización del trim tenga distintas posibilidades de mejoramiento de la navegación Empecemos por el momento en que arrancamos Ahí hay una cuestión fundamental que es la siguiente Las personas que están en la lancha deben de estar sentadas lo más cerca posible del centro de la embarcación O un poco hacia popa, o sea, cerca del centro de gravedad Porque lo mismo que les decía del avión, el centro de gravedad de la lancha con la carga Tiene mucha importancia en la forma de la navegación final Entonces, si tenemos las personas sentadas en la posición correcta, o sea, cerca del centro Lo ideal es bajar el trim al máximo Esto tiene un indicador en el tablero con una aguja que se puede ver cuál es la posición del motor O sea, la aguja generalmente en todos los motores Cuando la aguja está abajo quiere decir que la lancha va a bajar el ángulo a medida que va acelerando A medida que la aguja va subiendo, el ángulo de la lancha va a ir subiendo Entonces, en el arranque lo importante es bajar todo el trim Cuestión de que la lancha baje rápido la proa y ustedes tengan mejor visión de navegación Luego, en velocidades intermedias Bueno, ahí generalmente la mejor ubicación es el indicador de trim en forma recta, en forma horizontal Aunque eso varía con cierta forma de diseño de la embarcación Pero después, si ustedes van tomando experiencia de cómo manejar el trim, lo van a ir aprendiendo Pero hay otra cuestión importante Cuando pasan cierta velocidad y si las condiciones del río lo permiten Subiendo un poco el trim van a ver que el cuenta revoluciones aumenta y aumenta la velocidad Y el consumo no va a aumentar O sea que van a tener un mejor rendimiento de litros por kilómetro recorrido Hoy en día los motores están avanzando continuamente en el sistema Principalmente el sistema electrónico que maneja las proporciones de combustible y aire En forma cada 50 revoluciones o menos instantáneamente Van a bajar enormemente el consumo de combustible Y va a aumentar la autonomía y van a navegar más placenteramente Y después tenemos lo que en el auto sería un manejo deportivo Si subes más el trim seguramente va a seguir aumentando la velocidad Pero hacia ahí hay que tener un poco de cuidado Saber lo que está haciendo Saber hasta dónde llega la embarcación Y no hacer cosas exageradas que pueden poner en peligro la seguridad de la tripulación Auspicio este segmento Náutica Recalada Confianza y calidad Baterías Detroit Desde 1952 Junto a la Náutica Argentina